¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les habla por acá el Sebas. Aquí les traigo una partida más con el Revenant. La verdad que este cabrón es una verdadera belleza. A mí en lo personal esta leyenda me encanta. Su ulti está muy buena. Me ayudó en una parte donde definitivamente estaba peleando contra dos. Me mataron en modo sombra. Pude regresar al top 10 y me curé la vida. O sea, me regeneré la vida. La verdad que es una habilidad muy OP. Luego regresé, me curé y ayudé a mi compañero. Y pude matarlos. La verdad que en esta partida me llevé lo que es la EVA 8. Que la verdad es una escopeta muy buena. La verdad a mí me encanta esa escopeta. Y la EVA 99. Que le bajaron daño señores, pero sigue siendo un arma super poderosísima a corta distancia. Así que pues nada. Prácticamente en la partida el Pathfinder y yo, la Laugh Line, simplemente como que nos estaba siguiendo. Se quedaba en puntos. Ya lo último se quedó en puntos así como que cubriendo. Porque traía yo creo que el arma, la Sentinela. Y pues estuvo así como que más campeando. O sea, más táctico. Y pues estuvo buena la partida. Me aventé 5 kills. Espero puedan disfrutarlo. Ya saben gente, dejen su buen like. Y si pueden echarme la mano compartiendo señores. Así que pues nada. Gente, espero lo disfruten compares. Y nos vemos pronto cabrones. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cancel eso! ¡Héve de ammo! ¡Spitfire aquí! ¡Cancel eso! 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 ¡Cancel eso!